En la reparación histórica tenemos la importante noticia que vía judicial ya está disponible la posibilidad de usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es donde tienen origen los fondos que se van a usar para afectar al pago de los acuerdos voluntarios y transaccionales que van a realizar los beneficiarios, los jubilados de la reparación histórica con ANSES, ya se está desarrollando normalmente el régimen de turnado para que los beneficiarios de la reparación histórica puedan pactar sus acuerdos en ANSES y luego en la Justicia Federal. A partir del día 15 van a estar recibiendo las propuestas de pago, las ofertas de pago de estos acuerdos voluntarios. Entonces quien en la mayoría ya tiene clave de seguridad social puede consultar cuál es la cuantía de esa oferta y asimismo pueden hacerlo al 130 vía telefónica la opción reparación histórica. Pueden acercarse también al UDAI o cuando realizamos los operativos que los venimos realizando en el interior consultar allí mismo. Pero digamos el 130 es una opción muy fácil desde la comunidad de la casa, es gratuita, así que también los instamos a las personas del interior que usen la vía telefónica de contacto. Como se trata de una ley que requiere de un acuerdo voluntario, por eso se llaman acuerdos transaccionales, quien no esté de acuerdo con la oferta y la cuantía de lo que le ofrece ANSES, puede desistir del acuerdo y seguir la instancia judicial. En San Luis está previsto alcanzados por la norma unas 24.000 personas. Hay un régimen de prioridades, los mayores de 80 años tienen prioridad, los que tienen antigüedad litigando también y quienes acreditan una enfermedad grave también van a ser los primeros beneficiarios y las primeras personas citadas a firmar los acuerdos y el pago se va a hacer efectivo de manera inmediata en un 50%, el remanente en cuotas de carácter trimestral actualizadas. Gracias. 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 Gracias.